Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Antar Mendoza Ibarrola y soy el presidente de Comcesur, que abarca los estados de Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz. Es para nosotros un gusto el día de hoy contar con su presencia, ¿sí? Y hoy estamos también de manteles largos porque contaremos con una importante conferencia que nos orientará a la reincorporación del trabajo en la situación actual que estamos viviendo de la pandemia del COVID-19. Nuestro conferencista es una persona que en lo personal admiro mucho, ¿sí? El doctor Ariel Almazán Campuzano. Es actualmente director, vicepresidente director de Wellness Health and Claims en Mercer Match Beneficios. Él cuenta con más de 15 años de experiencia en los campos de la salud ocupacional y ambiental, promoción de la salud y bienestar organizacional. Él ha trabajado en organizaciones o con organizaciones tanto en Europa, en Asia, en Estados Unidos y en México. Es egresado de las carreras de medicina y sociología. Cuenta con estudios de maestría en administración de organizaciones de la salud, especializado en bienestar y salud organizacional y maestría en salud pública, especializado en salud ambiental y promoción de la salud. Ha cursado diversos diplomados y estudios de posgrado en instituciones tanto nacionales como internacionales, entre los que destacan responsabilidad social corporativa, salud ocupacional y ambiental, economía de la salud, salud de los derechos humanos, bienestar organizacional, toxicología ocupacional e higiene industrial, entre otros. Ha participado en diferentes foros nacionales e internacionales en la materia de salud ocupacional y bienestar organizacional. Y nosotros en COMCE, dado el momento que estamos viviendo, pensamos que esta conferencia va a ser de sumo interés a todos los participantes y estamos seguros que obtendrán de la presentación de nuestro conferencista bastantes buenos conocimientos. Les pedimos como dinámica que las preguntas las hagamos al terminar la presentación utilizando el chat para las preguntas. Y ahora dejo las palabras también a nuestro director nacional, el licenciado Fernando Ruiz Huart. Fernando, por favor. Muy buenos días. Muchas gracias, Antad. Primero que nada, felicitarlos por este evento. El tema de reincorporación al trabajo, pues es un tema de gran importancia en este momento para México. Yo diría que es un tema histórico y que en el comercio exterior es fundamental porque este tema nos ayuda a reiniciar el trabajo de las cadenas de valor que es tan importante para el desarrollo industrial y el desarrollo de nuestro país. Gracias al fortalecimiento de las cadenas de valor se ha fortalecido el comercio exterior mexicano y hoy la exportación genera más del 30 por ciento del PIB. De ahí la importancia de este evento que seguramente nos dará mucha información sobre cómo reincorporar sin poner en riesgo a nuestros colaboradores en todos los sectores de nuestro país. Así es que sin más, yo agradezco mucho la oportunidad de participar en este evento y los felicito por la organización del mismo. Muchas gracias y adelante. Bien, pues muchísimas gracias. Gracias al COMCE, gracias al COMCE SUR por esta invitación. Sean todos bienvenidos anticipadamente, deseando que esta información sea de aplicabilidad para sus diferentes centros de trabajo, para sus diferentes giros. Y bueno, pues el objetivo de esta charla es presentarles de manera muy puntual las condiciones que actualmente estamos viviendo y que deben ser consideradas como parte de las variables que integrarán esta ecuación del return to work o de la reincorporación al trabajo. Y bueno, daremos inicio a esta charla planteando justamente cuáles van a ser los temas puntuales con los que haremos este breve recorrido. Preguntándonos, por supuesto, desde ahorita de manera muy anticipada, si realmente está preparada su empresa para un retorno seguro al trabajo. Quiero dejar desde ahorita muy, muy, muy en sólido la idea que la reincorporación al trabajo, nuestro plan de contingencia deberá estar en todo momento centrado en la salud y en la seguridad de nuestra gente. Entendiendo, por supuesto, que un colaborador, un trabajador, un empleado sano va a ser un empleado productivo, va a ser un empleado seguro, que a su vez va a dar forma a una compañía sana y a una compañía segura. De tal manera que va a ser de verdad muy importante que este proceso de reincorporación en todo momento consideremos la salud y la seguridad de nuestra gente. No va a ser simple y sencillamente como cuando toca el timbre del recreo de la escuela y todos regresamos sin un orden y control tal vez al salón de clases. Será todo lo contrario. Tendremos que saber qué, quién, cómo y cuándo va a regresar a retomar sus labores. Entonces vamos a revisar estos cuatro temas de manera muy puntual. Entenderemos cuáles son los ciclos de la pandemia, así como los riesgos y oportunidades que hay ante cada uno. Revisaremos la salud como un activo importante para la continuidad de nuestro negocio y obviamente para la continuidad y para el mantenimiento de la economía. La situación actual de la pandemia. Revisaremos los escenarios de retorno por estratificación de riesgo. Y finalmente daremos el cierre a esta charla dando una revisión hacia los lineamientos y recursos para el retorno seguro al lugar de trabajo. Esto obviamente muy, muy bajo el marco regulatorio que actualmente ya nuestras autoridades han diseñado y que comprende una serie de lineamientos que se deben de cumplir de acuerdo al giro, de acuerdo al tipo de compañía o al tipo de empresa y que invariablemente todos tendremos como empleadores que atender. De manera muy general, no, tampoco quiero, quiero saturarlos con temas demasiado técnicos, pero sí a lo mejor entender cómo se ha comportado este fenómeno desde su aparición, donde a principios del mes de diciembre del año pasado empiezan a reportarse algunos casos. Ustedes saben que esto llama la atención de las autoridades a nivel local, a nivel global incluso. Y finalmente a principios del mes de enero de este año se detecta que realmente nos estábamos enfrentando a un nuevo virus. Comienza a haber obviamente una diseminación ya casos importados, comienza a presentarse en diferentes países. Para principios de marzo ya teníamos el virus reportado en poco más de 150 países y esta es una de las razones por las cuales el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud decreta o da esta declaratoria oficial de pandemia. 28 de febrero es el primer caso reportado en México y desde entonces al día de hoy ustedes perfectamente conocen la historia. Tenemos una serie de restricciones, se llevan a cabo una serie de medidas enfocadas a la contención y a la mitigación de la enfermedad. Se llevan a cabo restricciones desde lo local, lo estatal y lo federal. Se dan una serie de delineamientos, se establece la jornada de sana distancia. Pero pues al final tenía esto, tenía un ciclo, ¿no? El ciclo de la sana distancia termina a finales del mes de mayo y justamente el primero de junio se da por terminada esta jornada y se comienza a planificar la reincorporación laboral. En el entendido, ¿no? De que esto no es inmediato, no es regresar justamente a las mismas actividades que usualmente teníamos en el día a día, sino que tendremos o tenemos que planificar de manera muy puntual esta reincorporación, entendiendo, como lo vamos a ver más adelante, que la epidemia, la pandemia no está controlada, no ha finalizado. Ustedes pueden ver los números que todavía se siguen presentando a nivel local y a nivel federal, donde seguimos con una carga importante de enfermedad, con una carga importante de contagios y que nosotros finalmente como empleadores, asegurando obviamente la continuidad de nuestros negocios y asegurando la salud y la seguridad de nuestra gente, tendremos que implementar medidas de contención y mitigación muy, muy locales. Al día de hoy, 18 de junio, tenemos ya confirmados a nivel mundial más de 8 millones de casos, desafortunadamente más de 440 mil decesos y por el otro lado también casi la mitad de casos recuperados. Ahora bien, pasando ya al punto medular de nuestro tema, ¿cuáles son los escenarios y cuáles podrían llegar a ser los posibles impactos que cada uno de estos escenarios pudiera llevar? Definitivamente el escenario que todos queríamos, el escenario ideal donde consideraba una pandemia, una epidemia ya a nivel México, que tuviera una duración de entre 4 y 6 meses, pues lamentablemente ya no lo vivimos. El peor escenario, que es un escenario donde pudiera el pico alto o la tasa de contagio mantenerse de manera importante por un periodo de más de 12 meses, tampoco es probable. La realidad es que estamos justo en la parte media, en un escenario que tiene una consideración de entre 6 y 12 meses, donde como ustedes han visto a lo largo de la trayectoria de la pandemia, los países se han dado a la tarea de implementar restricciones un tanto agresivas, restricciones que obviamente impactan de manera directa la economía y la interacción social de sus habitantes, pero que finalmente están orientadas en definitiva a disminuir la tasa de contagio entre la población. Y obviamente se ve el impacto en la economía, lo comentábamos, en una recesión moderada a severa, de la cual ya estamos viendo los primeros signos y síntomas a nivel mundial y donde definitivamente la condición tendrá que seguir manteniéndose, tendremos que seguir cuidando por un lado la salud de nuestra gente, pero ya también, ¿no? Como comentaba Fernando, es necesario comenzar a ver de qué manera empezaremos a reactivar la economía siguiendo todas las medidas de seguridad y salud, entendiendo que sí nos enfrentamos a una nueva realidad, sí nos vamos a enfrentar a algo donde no va a existir aún una certeza. La certeza vendrá cuando existe un tratamiento definitivo, cuando existe una vacuna que definitivamente nos proteja contra el coronavirus, situación que todavía llevará algunos meses. ¿Cómo estamos al día de hoy? Al día de hoy estamos justo en el punto más alto de la enfermedad, ¿ok? Esto varía, varía en algunos estados, ¿no? No es el mismo comportamiento que hay en la Ciudad de México que el que puede haber en Michoacán, el que puede haber en Jalisco o el que puede haber en Puebla. Cada estado está teniendo un comportamiento diferente en términos de tiempo, quiero ser muy enfático en eso. El comportamiento va a ser en todos prácticamente el que ven ustedes en esta diapositiva, donde habrá un tipo importante de casos, donde habrá que atender de manera inmediata, donde habrá que responder tal y como lo estamos haciendo ahorita a la mayoría de los empleadores, donde tendremos que establecer ciertas medidas de restricción para evitar que la gente se contagie y contagie a más gente. Pero también debemos entender que durante este proceso en el que ya estamos pasando, en el que ya está esta transición dándose de manera evidente, ¿no? A esta reincorporación o a este retorno, tenemos que considerar que puede haber picos, que puede haber rebrotes y que justamente nuestros planes de contingencia, nuestros planes de emergencia sanitaria, tienen que considerar todas estas variables. Porque en cualquier momento puede requerirse regresar a las restricciones que teníamos durante la fase más aguda. Y finalmente, ¿no? Una vez que esto ya vaya avanzando, que ya vaya de alguna forma cumpliendo con la historia natural de la enfermedad, pues tendremos que hacer el recuento de los daños definitivamente, pero también va a ser un momento muy interesante para reinventar, ¿ok? Reimaginar cuál será el futuro de trabajo, ¿no? Reimaginar cuál va a ser justamente esta flexibilización de políticas y procedimientos de procesos, cómo de alguna manera o qué de alguna manera hemos aprendido de todo esto que ya llevamos prácticamente poco más de seis meses viviendo a nivel global. Y entonces, esto justamente nos hace, con base en estos escenarios que ya hemos platicado, establecer una serie de medidas, una serie de medidas de contención y de mitigación que invariablemente e independientemente del giro o del tipo de negocio a la que usted pertenezca, tendrán que ser las mismas. Partimos de una definición de actividades esenciales, actividades no esenciales, de acuerdo a lo que las autoridades han considerado, donde definitivamente y dependiendo justo de esta condición, habrá una serie de iniciativas que tendrán que echarse a andar, que pueden ir desde el cierre de una instalación, una parada temporal, definitivamente la transformación de un proceso y una serie de medidas muy puntuales que vayan encaminadas justamente al control del riesgo de contagio dentro de los centros de trabajo. Y que nos van a llevar a ir pasando, como lo vamos a ver ahorita más adelante, por una serie de medidas graduales que permitirán que poco a poco se vaya reincorporando mayor cantidad de gente, dependiendo de los riesgos, dependiendo de la vulnerabilidad que presente, hasta que de alguna manera podamos estar en una plenitud, llamémoslo así, de manera operativa. Y finalmente, esperar de un momento dado a que tengamos ya estos procesos, que es justo lo que todo el mundo espera, donde ya tengamos una vacuna, donde exista ya una estrategia muy puntual y donde esto de alguna manera disminuya el riesgo de contagio como en cualquier otra condición respiratoria. Hablamos, por ejemplo, de influenza, hablamos, por ejemplo, cuando nos pegó en 2009 H1N1, que no es igual, comparte algunas similitudes, pero bueno, finalmente, hasta que no tuvimos esta vacuna, pues tuvimos una certeza y un mejor control de los contagios. Todo esto que he platicado hasta ahora está justamente sustentado dentro de un marco legal, dentro de un marco regulatorio muy puntual, que viene desde nuestra Ley Federal del Trabajo, pasando por los diferentes reglamentos, puntualmente el Reglamento de Seguridad y Salud, la NOM 030, implicaciones con la NOM 035 de reconocimientos de riesgo psicosocial. Finalmente, este riesgo, y estamos hablando de una administración de riesgos, eso quiero dejarlo muy claro, el riesgo de contagio ante un peligro que es el coronavirus SARS-CoV-2, que podrá estar circulando en nuestra comunidad, en nuestras instalaciones. Entonces, es justamente una administración de riesgos, es justo anticiparnos al riesgo, reconocerlo tempranamente, controlarlo y evaluarlo. Y esto todo viene, insisto, sustentado o enmarcado dentro de un contexto legal bien definido. Como ustedes saben, recientemente se han dado a conocer una serie de alineamientos de seguridad, como decía yo ya al inicio de la charla, que deben de cumplirse, que deben definitivamente recibir, digamos, que esté visto bueno por parte de la autoridad sanitaria. Y donde además localmente hay que estar muy al pendiente de cuáles están siendo también los lineamientos que a nivel estatal se están comunicando como parte de los requerimientos que se habrán de cumplir para abrir las operaciones. Un ejemplo muy claro son los lineamientos que ha dado a conocer la Ciudad de México, que si bien es cierto que van muy acorde a los lineamientos federales, hay una serie de particularidades que tendrán que considerarse y que eso, insisto, dependerá mucho de las condiciones epidemiológicas, las condiciones sanitarias que se puedan dar en cada estado. Por lo que hay que estar muy puntualmente atentos a estos cambios, muy puntualmente atentos hacia estas recomendaciones. Ahora bien, ya entrando en materia de este proceso de Return to Work, ¿qué tengo que hacer yo como organización? Primero definir el alcance, que sea un alcance puntual. Este Return to Work o esta reincorporación definitivamente no es la misma para todas las organizaciones. Entendiendo que habrá aquellas que continuaron operando de manera ininterrumpida, habrá otras que definitivamente desde un inicio y por el tipo de negocio han establecido ciertos controles como algunas jornadas intermitentes, como escalonamiento de horarios, donde hay empresas que muy puntualmente han atendido incluso hasta el transporte de su personal para evitar riesgos. Hay que considerar justamente esta condición previa a la reincorporación. considerar, por supuesto, el impacto, atender las diferentes necesidades que puedan existir a nivel muy particular en cada una de las organizaciones, evaluar puntualmente, como lo vamos a ver más adelante, el riesgo que representa el que una persona acuda o no acuda a elaborar evaluando todas las variables que están alrededor de esta, variables biológicas, variables incluso sociodemográficas, las condiciones del trabajo. No es lo mismo alguien que pudiera estar trabajando en un área de servicio, ¿no? Cara a cara con alguna persona o alguien que pudiera estar en una línea de producción donde pudiera mantenerse cierta distancia o alguien incluso en un cuarto de control donde perfectamente pudiera estar aislado. Y todo esto, como lo hemos planteado desde un inicio, deberá de estar en todo momento centrado en la salud y seguridad de la gente. Entendiendo claras cuáles son las expectativas y como yo ya decía, esto no es un retorno a la normalidad, no es regresar a lo que actualmente estábamos acostumbrados a operar y tampoco regresar a la manera en la que usualmente estábamos acostumbrados a hacerlo. Es importante que todos ustedes, como cabezas de una organización, como líderes, entiendan que pueden presentarse nuevamente picos. Como yo ya comentaba, puede haber un boomerang de casos y que esto nos lleve nuevamente a regresar a las restricciones que se habían implementado inicialmente. Y esto debe de estar claramente considerado dentro de este plan de reincorporación al trabajo. ¿Qué pasa si yo tengo el peor escenario donde una persona se contagie y me contagie a tres o cuatro más y yo tenga que poner en cuarentena a lo mejor a diez personas? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son los controles? ¿Los planes? ¿Las directrices que tengo que echar a andar en caso de un escenario de este tipo? La comunicación es un pilar nuevamente fundamental. Esta debe de ser frecuente, debe ser consistente, debe ser transparente hacia todos los empleados. La gente debe de entender lo que la organización está haciendo para salvaguardar su salud y su seguridad. Debe de haber certeza, debe de evitarse la incertidumbre entre los empleados, que eso finalmente se convierta en un factor de inseguridad personal que al mismo tiempo te ponga en riesgo de contagiarte, pero también te ponga en riesgo de tener un accidente. Entonces, es importante que la gente se sienta segura en todo este proceso y que además, como el punto, como el tercer punto lo indica, ellos entiendan cuál es el papel que juegan desde lo individual a lo colectivo. Ahora bien, ¿cuál es la estrategia que se debe de seguir? La estrategia que se debe de seguir, adicional al cumplimiento que ya comentábamos que nos ha dado la autoridad sanitaria, la autoridad laboral, es importante basarlo en un mapeo y en una categorización de riesgos. Establecer los protocolos adecuados con base en esta categorización y mapeo de riesgos que les permitan a ustedes implementar controles, planificar, establecer los canales de comunicación y capacitación muy puntuales, reforzar las medidas de prevención en todo momento dentro de la organización. La gente, insisto, debe de entender cuál es el papel que juega en estos momentos en la contención y mitigación de la enfermedad. De nada funciona que una organización tenga todos los controles de ingeniería, todos los controles administrativos, si la gente no entiende realmente cuál es el papel que juega en todo este proceso. Y aquí nosotros como líderes es muy importante que establezcamos estos controles, establezcamos estos canales de comunicación. A lo mejor a mí se me ocurre charlas de cinco minutos, tal y como lo hacemos en las áreas de safety, cada jornada, cada turno, tener estas charlas donde se refuercen las medidas, lo que se tiene que hacer en términos de prevención, en términos de informar oportunamente la sospecha de algún caso, etcétera, etcétera. Y finalmente, el cuarto pilar muy importante es la minimización del contagio. Detectar oportunamente casos, establecer de manera eficiente filtros de ingreso. Y muy importante, la atención y vigilancia de casos. Aquí las áreas de salud en el trabajo, las áreas de seguridad, jugarán un papel de verdad muy importante en el análisis y en la evaluación epidemiológica que tengan que hacer ante la presencia de un caso. Y todo esto invariablemente deberá de ir sustentado, basado en una línea que vaya enfocada al cuidado de la salud mental, a la promoción del bienestar emocional de su gente. Entendiendo, por supuesto, que las condiciones no son las más favorables en el sentido de que sigue habiendo incertidumbre, que su gente se va a reincorporar con cierto miedo, con cierta inseguridad personal de decir, ¿será o no será el mejor momento? ¿Me contagiaré? ¿No me contagiaré? Y de aquí, justamente, toda esta estrategia de comunicación que debe estar bien, bien dirigida hacia todo el trabajo. Ahora bien, a detalle, ¿qué hay que hacer? ¿O qué es lo que obtenemos con esto? El mapeo de riesgos y la categorización va encaminada a buscar cuáles son los riesgos o las condiciones de vulnerabilidad que puede tener cada uno de nuestros empleados. Entendiendo que hay que hacer, obviamente, una identificación de estos grupos en los que incluyes personas de más de 60 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades vasculares, personas con VIH, que estén en tratamientos de cáncer, que padezcan enfermedades inmunológicas, que de alguna manera disminuyan su respuesta ante la presencia de no solo esta, sino cualquier enfermedad. Este es el primer grupo en el que nos debemos de centrar y es el grupo que en estos momentos y durante este proceso de reincorporación tendrá que ser muy cuidado, ¿ok? Bajo las condiciones y bajo las recomendaciones sanitarias que nos han dado, estos grupos serán los que tengan que reincorporarse justamente ya cuando la condición epidemiológica esté mejor controlada. Y aquí hablamos de un semáforo naranja, semáforo amarillo, donde ya podrán reincorporarse estas personas sin que exista un riesgo importante, ¿ok? Una vez que tenemos esto, obviamente hay que entender si es una realidad crítica, si por el puesto o por el tipo de trabajo hay una mayor o menor exposición y entonces establecer de manera muy puntual el riesgo, el riesgo y la vulnerabilidad que tienen nuestras personas para poderse reincorporar. Estos son algunos ejemplos de cuáles son las variables de estratificación, no vamos a entrar a detalle, así como de vulnerabilidad, ¿no? Ya lo platicamos, quienes son las personas que de alguna manera se consideran de alto riesgo o vulnerables y que tendrán que ser el primer foco de atención. Son a las que ahorita en todo momento tenemos que cuidar, que tenemos que proteger y que definitivamente tendremos que planear para ellas una reincorporación muy gradual y donde definitivamente los riesgos de cierta manera ya estén más controlados. Esto obviamente, ¿no? Va o deberá de ir centrado en una estrategia donde por un lado se conserve la salud del bienestar, pero se mantenga el empleo y esto también obviamente como lo hemos planteado, no está peleada la continuidad del negocio con este proceso de reincorporación. Pero sí, pero sí tendremos que evaluar que todas las condiciones que se encuentran alrededor de este proceso estén debidamente implementadas en términos de seguridad, en términos de prevención, en términos de promoción de la salud. Segundo punto y muy importante, protocolos, ¿no? Y aquí la realidad es que tampoco la intención es que caigamos en una situación, perdón, en términos de protocolitis, pero que sí tengamos establecidos protocolos muy, muy puntuales que yo me atrevería a decir incluso que estos que ustedes ven en la pantalla tendrían que ser de manera invariable, los mínimos indispensables que debe de haber en la organización. Un protocolo organizacional que considere esta flexibilización de políticas de las que ya hablábamos. ¿A quién o en qué momento habrá mantenimiento de home office? ¿Cuáles van a ser a lo mejor todas estas medidas del punto de vista organizacional? Por ejemplo, orientadas al escalonamiento de horarios, al escalonamiento de jornadas. Hay empresas que están tomando, por ejemplo, esta iniciativa de trabajar cuatro días, descansar diez. Hay algunas que están yendo un día sí, un día no. O sea, esto con base en qué lo vimos en un inicio, en las necesidades muy particulares de la operación. Y en todo momento apoyadas de los expertos en la parte de salud, en la parte de higiene, en la parte de seguridad industrial, que de alguna forma puedan irle dando contexto a estos protocolos. Hablamos de protocolos de distanciamiento social, de detección médica y psicológica, de higiene individual, traslados y viajes de personal. Muy importante contratistas, proveedores y visitas. Muchas veces dejamos de lado a este grupo de trabajadores cuando realmente están conviviendo dentro de nuestro mismo ambiente laboral. Y en estas condiciones también ellos deben de estar apegados a la cultura y deben de estar apegados a las medidas de prevención y promoción. Y yo como empleador, como responsable a lo mejor de una planta, de un sitio de trabajo, tengo que asegurarme que todas estas medidas se estén llevando a cabo por todas las personas que van a de alguna manera ingresar a mis instalaciones y tener a lo mejor contacto con alguno de mis trabajadores. Protocolos de limpieza y mantenimiento de las instalaciones. Entender claramente qué hacer, cómo hacerlo, en qué momento, cuál será la frecuencia con la que se deba de desinfectar una instalación, la limpieza, por ejemplo, de objetos de uso común. Todo esto de alguna manera se tendrá que considerar. El distanciamiento social, por ejemplo, si tengo que viajar en un transporte de la compañía, cómo se tiene, por ejemplo, que llevar a cabo en un cuarto de control, cuántas personas deberán de estar, en elevadores, incluso en un momento dado, si fuera el tema. Y finalmente, servicios de alimentación, ¿no? Los comedores industriales, cómo tendrán que operar, si se tendrán que escalonar horarios, si se tendrá de alguna manera que establecer un distanciamiento social de manera, de manera importante. Asegurar que la gente esté entre una distancia de 1.5 y la comunicación y la capacitación. Hablamos ya de esta. Es muy importante informar las directivas, los controles implementados, los planes, valerse de ayudas visuales, tal y como lo exige ya la autoridad en este proceso de reincorporación. Tener esta señalética como ayuda visual que permita que la gente constantemente esté reforzando los mensajes que queremos darles a conocer. La transparencia, la empatía y la cooperación serán factores definitivamente muy importantes donde las compañías desde sus áreas de comunicación llamen a una acción conjunta, a que todos realmente entiendan finalmente que el cuidarse desde el punto de vista individual impactará en lo colectivo y donde la gente entienda que el cuidarme yo es cuidar a los demás, pero no sólo cuidar a los demás en mi círculo de trabajo, sino también en mi casa, con mis círculos de alguna manera cercanos en los que de alguna manera comience a tener nuevamente cierta interacción. Y finalmente, pero muy importante, ¿cómo minimizo el contagio? A través de la implementación de filtros de supervisión, debe de haber filtros de ingreso, debe de haber cuestionarios o listas de autoevaluación donde la gente sepa que si presenta algún signo o síntoma de enfermedad, tendrá que reportarlo de manera inmediata, en cuarentenarse, ¿no? Esta cuarentena famosa de los 14 días y buscar de alguna manera asistencia médica si su condición así lo requiere. Debe de haber evaluaciones médicas, debe de haber un control y una toma de temperatura, pero también debe de haber obviamente planes y flujogramas que de alguna manera les permitan a ustedes como organización establecer estas medidas de control y de evaluación epidemiológica. ¿Qué hago ante un caso sospechoso? ¿Cómo lo atiendo? ¿A dónde lo dirijo? ¿Cuáles son las personas a las que debo de contactar dentro de la organización con las que pudo haber estado en contacto a lo mejor 72 horas antes que marcan los protocolos antes de haber presentado signos o síntomas? Llevar a cabo un seguimiento y una vigilancia puntual de todos estos casos. ¿En qué momento los voy a reincorporar? Una pregunta que sale y ha salido mucho a la luz en los diferentes foros en los que he participado es ¿hago pruebas o no hago pruebas? ¿Qué pruebas hago? ¿Cuáles son las que me sirven? ¿Cuáles son las que definitivamente no me van a funcionar? Todo esto debe de estar considerado. ¿Para qué? Para que finalmente tengamos a manera de decisiones como tal estratégicas en mente lo siguiente. Concentrarse cada uno en su propia estrategia de reforma al trabajo. Van a ser diferentes incluso hasta en los distintos sitios de trabajo, distintos giros de negocio que pueden comprender una misma compañía. Estas estrategias tendrán que ser distintas porque si consideramos que los riesgos desde el punto de vista individual van a variar ¿no? Obviamente las directrices, los controles tendrán que ser distintos. Hay que estratificar muy puntualmente los riesgos como ya lo habíamos platicado que nos permitan mitigar de alguna manera identificar el riesgo de contagio basándonos en toda la ayuda que podamos tener. Hablábamos ya de las entidades reguladoras locales pero hay mucha experiencia y que ustedes muy seguramente como empresas multinacionales también tendrán en la actualidad protocolos que de alguna manera hay experiencias que vienen de algunas otras partes del mundo. Hay que tener claramente el proceso y el tema de comunicación, ser muy empáticos con los empleados, ser muy empleados, muy empáticos con nuestros colaboradores. No va a ser sencillo este tema de reincorporación. Incluso desde el punto de vista conductual va a ser más complejo regresar al trabajo que lo que fue salir de este para tener las medidas de restricción que fueron implementadas. Y finalmente considerar estas evaluaciones de las que hablábamos. Estos filtros sanitarios y esta detección oportuna de casos va a jugar de verdad un papel bien importante dentro de las organizaciones. El hecho de que un caso positivo, un caso sospechoso se me vaya del radar y de repente empiece a convivir con más gente, como lo platicaba yo al inicio, una persona puede llegar a contagiar entre seis y ocho personas. Entonces, imagínense en un momento dado parar una línea de producción cuando ya se ha nuevamente reincorporado la actividad laboral o incluso hasta cerrar una planta por un descuido o por una falta de comunicación. Esto es cuanto yo les quería compartir de manera muy puntual. Es un tema que realmente da para hablar muchas horas. Nosotros en términos de consultoría tratamos en, tardamos en implementar estas estrategias hasta dos semanas. Entonces, es realmente mucho y cada día vamos avanzando y cada día van saliendo más cosas y cada día vamos aprendiendo más y cada día estos planes tendrán que modificarse y serán muy dinámicos de acuerdo a las condiciones que se vayan presentando, insisto, desde lo federal hasta lo municipal. Entonces, aquí, José, abro yo el micrófono para atender preguntas, dudas muy puntuales de nuestros participantes que creo que va a ser muy valioso atender en estos momentos. Muchas gracias, Ariel, por tu participación y toda esta valiosísima información que nos estás proporcionando que creo que va a ser muy importante para que cada empresa haga su control de riesgos y análisis y sus propios protocolos, como indicas. Te doy la primera pregunta. Mira, nos dicen, ¿en qué color de semáforo será ideal para la industria automotriz volver a las actividades laborales? Esto es, en Puebla. Por supuesto, sin el afán de entrar en ningún dime y direte político, técnicamente la industria automotriz es considerada como una actividad esencial y bajo esta condición la industria automotriz estaría reincorporándose a las actividades bajo los lineamientos que la autoridad federal ha dado con, obviamente, las medidas de seguridad, con las medidas de protección apropiadas, validadas, verificadas incluso, de tal forma que el riesgo de cualquier tipo de contagio se pueda disminuir. Eso es lo que a nivel, digamos, federal y nacional, se ha dado como directriz. Esto, obviamente, queda superitado a las decisiones locales donde cada estado tiene la autonomía para decidir de alguna forma qué es lo más conveniente para cada uno. Muchas gracias, Ariel. Tenemos otras preguntas. La siguiente es, ¿cuál consideras tú que podría ser una forma de control de riesgo en una empresa u oficina donde muchos de los empleados y trabajadores vienen en transporte público? ¿Hay alguna medida en especial que tú consideres que es necesario tomar? Mira, primero, hablaban de una oficina. Lo primero es, si realmente no es necesario que una persona se presente a laborar y si se puede seguir manteniendo de alguna manera su actividad laboral vía teletrabajo, vía home office, me parece que eso es lo primero que ahorita debemos todavía de considerar, ¿no? Todos, todos, todos invariablemente. Si tú puedes ahorita seguir haciendo tu trabajo desde casa, ¿no? Yo creo que ese sería como un primer filtro. Invariablemente vas a tener que regresar, ¿no? Y definitivamente, por las condiciones operativas de cada empresa, pues habrá quien no tenga un transporte, habrá quien la gente no tenga un auto propio y tendrá que definitivamente viajar en transporte público. ¿Cuáles son las medidas de higiene principales? Uso de cubrebocas, ¿no? Esto ya está demostrado y hay estudios muy interesantes. El doctor Mario Molina justamente hace unos días acaba de hacer una publicación muy, muy, muy buena. Yo los invito a buscarla por ahí en internet. Si no, yo se las puedo compartir directamente con el Comse para que se las haga llegar, donde habla justamente del efecto protector que tiene cubrebocas. Primero es el cubrebocas como un EPP, llamémoslo así. Medidas de higiene importantísimas. La gente debe entender y debemos entender que no tenemos que llevarnos las manos a la cara, ¿no? El virus va a entrar por ahí, va a entrar por la nariz, va a entrar por la boca, va a entrar por los ojos. No entra por ningún otro lado. Entonces, hay que evitar en todo momento llevarnos la mano a la cara. El uso constante de gel antibacterial no sustituye lavado de manos con agua y jabón. Eso es muy importante. Pero si después o previo, en un momento dado, como parte de estas medidas de prevención, se le dice al empleado, tienes que guardar tu sana distancia lo más que se pueda. 1.5 metros a 2 en el transporte. Si no es posible, tu cubrebocas. En todo momento, lavarte las manos inmediatamente en cuanto llegues al centro de trabajo para que antes de tocar cualquier cosa haya un proceso de sanitización. O sea, finalmente son medidas de higiene y de prevención las que se tengan que llevar a cabo. No hay manera, ¿no? No va a existir manera de que nos brinquemos de este paso y que la gente utilice el transporte público. Pero si ellos cuidan justamente estas condiciones o estos riesgos, finalmente creo que la posibilidad de contagio va a disminuir muchísimo. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta tenemos es, ¿cuál es el protocolo en el momento en que una persona en tu medio de trabajo esté contagiada o salga positivo? ¿Cuál es la forma de comunicación y de manejo de la situación en relación al resto del grupo de trabajo? Muy buena pregunta. Tú ya detectaste una persona que es sospechosa. Entendamos que ahora la definición operativa de caso sospechoso es cualquier persona que presente fiebre alta, dos, y que esto se acompañe de malestar general, dolor de cuerpo, estornudos, escurrimiento nasal, y que pudiera llegar a presentar en casos más graves datos de dificultad respiratoria. Eso automáticamente ya pone a una persona como sospechosa. Ahora bien, sea sospechosa o confirmada, si la persona estuvo en el centro de trabajo, es muy importante hacer un cerco, llamamos nosotros epidemiológico. Yo les diría, vayámonos desde la presencia de signos y síntomas 72 horas antes, hacer una evaluación de con quién estuvo conviviendo de manera directa o de manera cercana a esta persona sospechosa o confirmada. Y todas estas personas que pudieron estar en esta línea de tiempo de 72 horas antes de que la persona, desde que presentó síntomas hacia atrás, todas estas personas deben de ser informadas, debe de comentárseles que tuvieron contacto con una persona sospechosa o confirmada, si fuera el caso, y estas personas deben de ponerse en cuarentena. Cuarentena de 14 días, deben de estar evaluando justamente su condición de salud, deben de estar atentas si llegan a aparecer o si les llega a aparecer algún signo, síntoma de enfermedad respiratoria. Deben de aislarse, de reducir completamente la interacción, incluso familiar, estar en un lugar apropiado, bien ventilado, utilizar su cubrebocas, reforzar de manera muy, muy puntual todas las medidas de limpieza, incluso en casa. Una vez que se han cumplido estos 14 días, la persona, de acuerdo a la definición epidemiológica, puede nuevamente retomar sus actividades si no ha presentado ningún tipo de signo o síntoma. Si llega a presentar el signo o llega a presentar signos o síntomas, la recomendación es nuevamente, a partir de que presenta los signos o síntomas, vámonos 14 días. Una enfermedad leve, como lo ha presentado el 85% de la gente que se ha enfermado, se va a curar en 7 días. Y damos 7 días más de colchón por cualquier situación o cualquier comportamiento atípico de la enfermedad donde pudiera la persona seguir en una etapa de contagio. Espero haber sido claro y lo menos técnico para poder darles luz al respecto. Sí, nos parece que es bastante claro y nos da una idea sobre cuál es el protocolo que hay que seguir. Tenemos otra pregunta. ¿Todas las empresas deben contar con los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria y con la aprobación del protocolo sanitario de empresas por parte del IMSS? No, no. Ustedes pueden revisar justamente el documento y esto únicamente está considerado para empresas que a su vez están consideradas como esenciales. Dentro de los lineamientos de seguridad viene un listado muy grande, muy, muy, muy grande, de cuáles son los giros que se consideran esenciales. Entonces, si ustedes no están dentro de este giro, la evaluación o la autoevaluación se convierte voluntaria. Entiendo, sí. Bueno, pues tenemos muchas preguntas. Yo continúo con ellas. Otra pregunta que también causa mucha duda e incertidumbre es si en un momento una persona fue contagiada, se ha recuperado, ¿puede volver a ser contagiado él mismo? ¿Puede tomar nuevamente esta enfermedad? No tenemos todavía una evidencia científica que hable de esta posibilidad de recontagio. Lo que conocemos y lo que hemos aprendido en todos estos meses que ha vivido presente la enfermedad entre nosotros es que la gente después de que adquiere la enfermedad y se recupera, tiene una inmunidad, ¿ok? Genera anticuerpos para este virus. De tal manera que, al menos no de manera inmediata, puede volver a ser susceptible a recontagiarse. ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad? Pues todavía no sabemos, ¿no? Bueno, creemos que se va a comportar como algunos de los primos que fue el SARS-1 o el MERS que dan una inmunidad más o menos de 12, 18 meses hasta 24 meses. Otra pregunta. Están llegando bastantes. ¿Usted considera que haber cerrado las fronteras fue una acción válida para controlar esta epidemia? Creo que cada gobierno, desde su papel muy autónomo, fue responsable de tomar las medidas necesarias. Creo que los organismos locales e internacionales, como fue la Organización Mundial de la Salud, hicieron recomendaciones muy puntuales basadas en la experiencia de mucha gente. Entonces, ahí yo no sería realmente la persona técnicamente más adecuada para decir si fue o no fue favorable. Yo me iría justamente a los números y entender cuál fue el comportamiento de la epidemia en esos países y con base en eso, de alguna manera, entender si fue una decisión apropiada o no fue. Muy bien. Otra pregunta es... Otra pregunta nos dice, ¿sería bueno pedir a las personas recuperadas que donen plasma? ¿Quién es? ¿Sí? Es importante esta pregunta. ¿Me podría repetir esa última pregunta? ¿Sería bueno pedir a las personas recuperadas que donen plasma? ¿O es obviamente algo voluntario? ¿O es, digamos, un compromiso que cada persona debe asumir con el objeto de colaborar con este banco? Hay una campaña y creo que eso justamente la pregunta parte de ahí. Existe una campaña donde se está promoviendo a que las personas que se han recuperado de COVID acudan a hacer esta donación. Es como donar sangre, ¿no? Es voluntario, voluntario 100%. Sí es importante que la gente entienda cuál es la finalidad. La realidad es que en este plasma van estos anticuerpos que ya platicábamos y hay estudios muy interesantes que demuestran que las personas con cierto nivel de gravedad de COVID cuando reciben plasma tienen un beneficio importante. Entonces, me parece que esto es algo muy individual. La promoción me parece que debiera ser todavía un poco más intensa, pero, insisto, es lo mismo que cuando nos dicen donar sangre. Es algo 100% voluntario. Sí. Otra pregunta es, por ejemplo, nos dicen, no queremos abusar de tu tiempo, Ariel. Estamos llegando casi a la hora de la conferencia, pero te pongo otra pregunta. Me dicen, ¿cuáles serán las empresas susceptibles de inspecciones del COVID por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social? ¿Cuál va a ser la dinámica, entiendo? ¿Cuáles son las empresas más susceptibles de que sean inspeccionadas por Secretaría de Trabajo y Previsión Social? Me puedo, digo, atrever a pensar que quizás sean las empresas de manufactura donde tengan grandes números de empleados, quizás más que una oficina regular. No lo sé. Sí, sí. La realidad es que comparto el supuesto. No existe un lineamiento donde diga qué empresas van a ser a las que se va a dirigir una mayor atención. A mí me parece también, y esto es de manera muy personal, que serán aquellas donde existe una mayor conglomeración de personas, donde a lo mejor el tipo de trabajo requiera que exista de cierta manera un mayor contacto uno a uno, donde realmente se tengan que verificar estas condiciones. Insisto, no hay un lineamiento que diga la manufactura, la metalmecánica, la química, ¿no? En ese orden. Simple y sencillamente yo también comparto tu idea de que se irán muy hacia empresas con altas concentraciones ahorita principalmente. Muy bien. Si tenemos tiempo todavía para otra pregunta, tenemos aquí otra. Es para auxiliarnos, ¿nos pueden servir las fichas de retorno seguro al trabajo por parte del IMSS? Sí, por supuesto. Me imagino que se refiere a esta señalética y a estas ayudas visuales que se encuentran dentro de la página. La respuesta es sí. Si es los lineamientos o es justamente toda esta serie de recomendaciones que se están dando, también es importante que de acuerdo al tamaño de la empresa, esto está categorizado de esa manera. Si es una micro o pequeña, si es una mediana o gran empresa, hay una serie de lineamientos, controles de seguridad, de capacitación, de promoción de medidas, de promoción de la salud, de otorgamiento de EPP, que se deben de seguir como indispensables. Entonces, si se refiere también a eso, creo que es una muy buena guía. Está, la verdad, bien estructurada. Yo incluso me atrevería a decir que es bastante estricta y que creo que puede servir muy bien como una referencia. Muy bien, pues, si quieres, todavía abordo con una sola pregunta, un punto de vista muy particular en el sentido de, como hemos escuchado y en las noticias, hay algunos países que han optado más por la opción de no cerrar ni ser tan estrictos en este contacto social y justamente abogan por la idea de una inmunidad colectiva. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Una inmunidad colectiva se va a hacer, creo que es un tema que de pronto puede sonar incluso confuso. Esta inmunidad de rebaño o de inmunidad colectiva se refiere justamente a la capacidad que llega a tener ya una población, pero cuando ya ha habido cierto número de contagios, donde la gente que ya se contagió y se recuperó, de alguna manera protege al resto de la población, al resto, llamémoslo así, por eso se llama inmunidad de rebaño, al resto del rebaño. Pero esto no significa que no haya presencia de casos, no significa que la enfermedad no se vaya a presentar. Es entendido bajo lo que comentábamos inmunológicamente, que si a mí ya me dio la enfermedad, yo ya difícilmente la voy a volver a transmitir, de tal manera que yo ya puedo estar en contacto con más personas y esto se convierte de cierta manera en un factor protector. Pero no significa que yo le vaya a dar inmunidad a esas personas, eso debe de quedar muy claro. No existe ningún tipo de inmunidad a lo que no es un virus al que estuviéramos familiarizados, como decía yo al inicio, es un virus completamente nuevo y la única forma de que yo pueda generar anticuerpos para el virus es o enfrentándome directamente a él o bien recibiendo una vacuna. Pues muy bien, creo que tenemos que esperar a ver si este desarrollo científico en algún tiempo más nos brindan una vacuna. Y también me preguntan, ¿será posible que podamos compartir tu presentación? Algunas empresas las han pedido. Sí, por supuesto, yo les puedo hacer llegar la presentación a través de José para que ustedes la puedan tener. Muy bien, pues creo que estamos muy contentos con tu presentación. Has dado una gran información y con esto podemos compartir con las empresas la sensibilidad y cómo se pueden formar los protocolos individuales adicionales a los oficiales, obviamente en cada empresa, en cada industria, en cada oficina, y pues crear, digamos, este control de riesgos. Muchísimas gracias por tu participación, Ariel, y estamos muy contentos. Gracias por tu tiempo. Ariel, antes de terminar la reunión, quiero agradecer mucho tu plática. Realmente es de gran utilidad para los momentos que estamos viviendo. Así es que agradezco mucho tu participación y también agradezco mucho la posibilidad de que podamos ver con calma la muy buena presentación que nos has hecho y que nos pueda ayudar mucho a ir entendiendo bien los distintos problemas que se nos pueden presentar en este proceso de reincorporación a las actividades. Así es que a nombre de COMSE Nacional y de COMSE Sur, agradezco mucho tu presencia, tu participación, y bueno, pues vamos a, espero que podamos seguir en contacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego y muchas gracias. Verónica, estás en mute. Perdón, estaba diciendo que muchas gracias a todos por su participación, por su tiempo, disposición. Gracias, Santar. Gracias, José, COMSE Sur. Ariel, estaremos muy en contacto contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Bren, y a todos los que participaron. Gracias a ustedes, con mucho gusto y encantado de poder apoyarlos. Que tengan mucho día y manténganse sanos y seguros. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias. 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 Gracias.